Prende el trofili bebé Prende el trofili bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué Para el sexo yo soy tu fa Dile que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Para hacerte venir Y dile Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Todo lo que necesitas Para hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de un baby Yo sí tengo flow Él no tiene flow Yo tinte martillo Y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila más que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo Soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Para hablarte claro Más tú le metes Cabrón Me vista como con la boca Me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pones nada Este nicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurrar todas tus poses Por mi cuello Se ilumina el camino Cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo, arriba Posee en cuatro, encima de lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pegarlo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara Lente a Mike Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro Y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Crítales tintiados Nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos Dale a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prende un creepy y se puso a lucía Mete un blow y yo me entra con dos y Pues, pues rollers No es bueno No es bueno No es bueno Todo el tiempo Gracias.